... Bien, pues ya hemos vuelto de esa pausa... ...y bueno, vamos a seguir contando... ...son las 12 y 38 de la tarde... ...vamos a hablar con Anabi... ...que nos va a informar un poco... ...con el que ocurre con el tema de las mascarillas... ...Anabi, ¿qué tal? Buenas Javier, estamos aquí en el directo... ...en el recinto ferial de Arco de la Frontera... ...aquí en Día de Mercadillo... ...y hemos salido a la calle para preguntar... ...los vecinos de Arco de la Frontera... ...¿qué les parece la medida esa?... ...porque estamos a víspera de que se pueda... ...poder quitar la mascarilla... ...en espacios abiertos... ...así que hemos venido aquí para preguntar a un vecino... ...y así que mira, vamos a preguntar... ...a esta vecina de aquí, muy buenas... ...buenas tardes... ...¿cómo se llama? ...yo Carmen... ...bueno Carmen, no sé si sabe ya de que... ...mañana se quita la mascarilla... ...¿es usted consciente de eso? ...sí, sale muchas veces en la televisión... ...y es verdad que mañana se quitan... ...¿y qué opinas? ...¿qué opinas de eso? ...esto es un debate para debatirlo 10 horas seguidas... ...yo la verdad, como está la cosa ahora... ...pa' mí es un... ...y más ahora como estoy, es un caso negativo... ...yo la verdad que no la quitaría todavía... ...pero como esto es cuestión del gobierno y de la Junta... ...pues que ellos decidan... ...pero yo no lo veo bien... ...y como yo, pues muchísima gente seguramente que tampoco... ...¿por qué? ...porque habrá gente que no se la quiten en sitios abiertos... ...se la quiten en sitios cerrados... ...y esto va a ser un cachondeo... ...yo no lo veo, no lo veo... ...claro, lo que pasa es que... ...bueno, el gobierno ha dado permiso... ...que no es obligación... ...o sea, es más que nada el libre... ...elección... ...elección, así que yo... ...yo no me la había quitado... ...yo no me la había quitado y menos ahora... ...yo no me la había quitado ni en sitios abiertos... ...es verdad que cuando estoy sola... ...sí... ...porque yo ya en la situación en la que estoy... ...que estoy a puntito, a puntito... ...pues verdad que me ahogo con la mascarilla... ...porque esto es un... ...no voy a hablar feo... ...pero la verdad que yo... ...no lo veo, no lo veo, no lo veo... ...y yo sé que a lo mejor la juventud... ...pues no lo tomaremos de otra manera... ...estaremos más pendientes de la juventud... ...de las personas y de todo... ...vamos, yo la juventud... ...hay veces que hasta los adultos lo hacemos malamente... ...claro, porque en verdad... ...la culpa es de todo... ...siempre intentamos culpar a un colectivo pero... ...la culpa es de todo... ...porque hay gente responsable y gente que no es responsable... ...y aquí lo único que prevalece es el civismo... ...y hay veces que hay muy poco... ...pero bueno... ...la cuestión es que todavía yo no la quitaría... ...y un llamamiento para... ...para sus vecinos de la sierra... ...hombre, yo diría que... ...que tuviéramos conciencia... ...que hemos pasado mucho... ...que llevamos un año y pico ya... ...con el tema de la pandemia... ...y que todavía hay muchos puntos fuertes de... ...de COVID... ...y yo creo que hasta que todo el mundo no esté vacunado... ...no deberíamos de... ...yo precisamente pienso... ...que hasta que el 80 o el 90% de la población... ...no esté vacunada... ...no deberían de quitar la mascarilla... ...ni en los sitios abiertos... ...en mi opinión... ...yo ya que cada uno piense... ...no es verdad, no... ...dice que las opiniones son libres, ¿no?... ...porque cada uno piense... ...pero yo bajo mi punto de vista... ...yo no la quitaría. Pues muchas gracias Carmen por la opinión... ...vamos a... ...vamos a seguir buscando... ...vecinos... ...vea, gracias... ...ya bueno, y ahora también vamos a... ...a mirar... ...a ver si... ...vamos a entrar en los puestos... ...a ver si... ...los comerciales también opinan lo mismo... ...vamos a acercarnos aquí... ...a ver si... ...si podemos... ...a ver si... ...buenas... ...puedes salir un... ...un momentillo... ...muy buenas, mira... ...estamos aquí en directo... ...y estamos preguntando sobre... ...cluso... ...porque mañana... ...yo no sé si usted conoce... ...de que ya va a quitar la mascarilla... ...está... ...bueno, ¿qué piensa de eso? ...de quitar la mascarilla... ...por la calle lo veo bien... ...pero en los sitios esto, ¿no?... ...lo veo que aquí hay que llevarla puesta... ...está en un aglomeración de gente... ...bastante... ...claro, porque esto también como... ...usted como... ...como vendedor... ...le afecta, ¿no?... ...está usted muy en contacto con personas... ...muchas personas, claro... ...tos los días... ...entonces yo creo que... ...deberíamos llevarla puesta en los sitios... ...está en la calle... ...donde haya pocas personas... ...poca gente, pues sí... ...y usted... ...se lo va a quitar estando solo... ...o va a coger... ...estando solo, sí... ...me la quitaré seguro... ...pero aquí no... ...la tendremos puesta... ...yo y la señora... ...pues nada, bueno... ...¿el negocio va bien o?... ...el negocio va más bien... ...peor que mejor... ...bueno... ...la cosa con esto del COVID... ...pues está la cosa más... ...está, pero está... ...se ve... ...vamos, antes he visto que... ...que está viniendo gente, ¿no?... ...en vez en cuando entra una avalanchilla... ...pero poca... ...la mitad se van para afuera sin... ...sin comprar, ¿no?... ...sin comprar... ...vale, pues nada... ...muchas gracias... ...y esperemos que le vaya bien con... ...a ver, si cambia esto y... ...y volvemos a lo de antes... ...claro, prontito... ...a ver, a ver, después... ...gracias... ...bueno, pues... ...eso es lo que está opinando... ...la gente de... ...de Arco de la Frontera... ...de la Sierra... ...ya está todo dicho... ...hay quien está a favor... ...hay quien está en contra... ...cada uno es libre de su opinión... ...así que nada... ...Javier, le vuelvo la conexión... ...muy bien Anabi... ...muy bien... ...eh... ...aquí hemos visto, pues bueno... ...la opinión de... ...de... ...la gente de Arsense... ...aquí en el mercadillo de... ...de... ...que se llama Albaratillo... ...eh... ...sí que es cierto... ...y sólo un consejo... ...que bueno, que... ...aunque... ...el uso de las mascarillas... ...no es obligatorio... ...en sitios... ...abiertos... ...eh... ...sí que es cierto... ...que hay que llevarla... ...hay que tenerla siempre... ...porque si hay aglomeración... ...hay que ponérsela... ...porque es obligatorio... ...o sea... ...no te exime... ...el estar en un sitio abierto... ...con que no... ...no hace falta ponérsela... ...sí hay que llevarla... ...aunque sea en la mano... ...o en el bolso... ...donde... ...donde uno pueda... ...pueda tener la mano... ...siempre porque... ...eh... ...es necesario... ...eh... ...llevarla... ...cuando hay aglomeraciones... ...en espacios abiertos... ...sin duda... ...ninguna cabe... ...que para cuando vayamos... ...por ejemplo... ...vamos por la calle... ...no hay mucha gente... ...pero... ...pero alguien dice... ...ay que se me ha olvidado el pan... ...pues si vas al pan... ...te tienes que poner tu mascarilla... ...porque estás dentro de un... ...de un sitio privado... ...y ahí hay que ponerse la... ...la mascarilla... ...con lo cual... ...prudencia... ...eh... ...porque después hablaremos del COVID... ...y ha vuelto a subir un poco... ...aquí en la sierra... ...así que hay que tener mucho cuidado... ...a partir de mañana... ...y como bien ha dicho... ...la anterior... ...la anterior persona que... ...que habla... ...que ha sido entrevistada por Anavi... ...eh... ...mucho cuidado... ...que esto todavía queda un poco... ...y que no ha terminado... ...por otro lado... ...nos vamos a ir esta noche... ...a la concentración... ...de Arcos de la Frontera... ...que es esta noche... ...a partir de las... ...9... ...y es una protesta... ...pues bueno... ...para los vecinos de... ...como ya bien dijimos ayer... ...los vecinos arcenses del casco antiguo... ...protestan por... ...bueno por lo que hablamos... ...el proyecto de... ...de Ayuntamiento de Arcos... ...Arcos Ciudad Amable... ...en el que bueno pues... ...querían hacer una serie de medidas... ...y la asociación de vecinos... ...del Centro Histórico de Arcos... ...pues no está... ...muy de acuerdo... ...y hoy se va a manifestar... ...pues bueno para... ...para volver digamos... ...a estar en contra... ...pues bueno no sólo de... ...lo que está ocurriendo en la Plaza del Cabildo... ...ya que... ...ya que están en contra de... ...de todo lo que... ...de toda obra... ...o de algún... ...quite de... ...de los ladrillos... ...ya que ellos no quieren que... ...que se toque nada de algo del que es patrimonio histórico... ...de... ...de este pueblo de Arcos de la Frontera... ...sino además también de los aparcamientos... ...que también es un tema que... ...que llevan sufriendo los vecinos de... ...de Arcos... ...sobre todo el Centro Histórico... ...y que bueno que... ...que está teniendo... ...bastantes quebraderos de cabeza... ...y bueno como hemos dicho... ...hoy hay una concentración... ...a partir de las 9... ...de 9 a 10... ...y bueno para todas aquellas personas afectadas... ...que quieran ir... ...aquí se lo mostramos... ...y de Arcos nos vamos a ir... ...pues bueno nos vamos a ir al tiempo... ...nos vamos a ir primero... ...eh... ...nos vamos a ir a la Sierra... ...a Ubrique... ...eh... ...como vemos los cielos están... ...eh... ...despejados... ...eh... ...Ubrique por ejemplo tenemos... ...que el tiempo está... ...en torno a los 29 grados... ...pudiendo llegar a los 31 en... ...el fin de semana... ...eh... ...el tiempo la verdad que... ...que va a ser uniforme... ...a lo largo de... ...de estos días... ...el verano ya... ...ya cada vez está empezando... ...a tener más fuerza... ...y que bueno que... ...sí que es cierto que... ...por ahora las temperaturas... ...eh... ...empiezan a ser calurosas... ...pero no tanto... ...pero sí que es verdad que... ...que como dice la previsión del tiempo... ...a partir de julio... ...eh... ...ya van a ir empezando a subir... ...así que bueno... ...vamos a aprovechar... ...estos días que todavía la... ...la temperatura no... ...nos da... ...nos da una pequeña tregua... ...y de Obrique nos vamos a ir a Grazalema... ...en Grazalema... ...mira hoy sí... ...hoy ya mi segundo día aquí... ...eh... ...en solitario... ...tenemos a... ...a Correo... ...que está ahí... ...que ayer no me tocó... ...hoy sí me toca... ...tenemos ahí Correo... ...como vemos... ...también los cielos despejados en Grazalema... ...las temperaturas más bajas... ...en torno a los 27 grados... ...la verdad que bastante óptimas para... ...para bueno... ...como vemos aquí en esta... ...en esta bonita plaza... ...eh... ...tomarse un refresco... ...o lo que sea... ...y disfrutar un poco... ...de la sierra... ...y... ...sí que es cierto que en Grazalema... ...van a subir las temperaturas... ...este fin de semana... ...y pueden rozar los 30 grados... ...y bueno... ...pues de este calor... ...nos vamos a ir a... ...hasta Villamartín... ...eh... ...porque vamos a inaugurar otra piscina... ...eh... ...como es normal... ...la apertura de la piscina... ...y con nuestro compañero Curro... ...que va a hablar con el alcalde... ...Juan Luis Morales... ...bueno pues estamos aquí en Villamartín... ...en la piscina municipal... ...que hoy se va a inaugurar... ...estamos con su alcalde... ...Juan Luis Morales... ...Juan Luis, buenos días... ...buenos días Curro y buenos días... ...a todos los oyentes de la TV... ...todos los televisores... ...el año pasado no pudo ser... ...con motivo que todos sabemos de COVID... ...pero este año sí se va a poder inaugurar la piscina... ...bueno está ahí también en el filo de la Navaja este año... ...como todo el mundo sabe el año pasado... ...por las cuestiones sanitarias pues... ...se optaron en casi todos los pueblos de la Sierra de Cádiz... ...que todos optamos por no abrir... ...porque con la información que había... ...los niveles de contagio que había... ...pues no lo permitían... ...y este año los actuales niveles... ...que evidentemente pueden cambiar la semana que viene... ...o dentro de un mes ¿no?... ...pero a fecha de hoy los niveles de contagio que hay... ...sí permiten plantearnos abrir la piscina... ...la piscina aquí en este caso... ...nosotros el año pasado nos dividimos... ...nos metimos ya en una profunda remodelación... ...de todos los aspectos de la piscina... ...y este año tenemos... ...estamos estrenando el nuevo acceso... ...que hay aquí para Minus Válido... ...que tenemos aquí detrás nuestra... ...y se ha hecho... ...se ha montado completamente nuevo... ...todo el sistema de depuración... ...y además hemos eliminado una casilla que había de madera allí... ...muy fea de otros años... ...y ya se ha montado un foso nuevo... ...perfectamente ventilado... ...y con lo cual va a dar muchas más garantías laborales... ...a los trabajadores... ...con un sistema de depuración todo completamente nuevo... ...motores nuevos... ...todo lo que es el tema de la piscina... ...de depuración y del agua... ...todo completamente nuevo este año... ...lo cual también nos da cierta garantía... ...porque hemos duplicado el sistema... ...y en el caso de una escasa avería... ...solamente tenemos que modificar una llave... ...y automáticamente sigue funcionando... ...la depuración de la piscina... ...como digo... ...los niveles de tasa de contagio que hay... ...nos permiten... ...abrir la piscina... ...y este año el Ayuntamiento... ...ha optado por abrirla... ...aunque bien... ...si bien quería comparecer hoy... ...para contar que la piscina se abre... ...pero se abre con menos servicios... ...el bar evidentemente está en obra... ...y no se puede abrir el bar... ...si vamos a intentar sustituirlo... ...por un kiosco de chuchería... ...que tenga algún tipo de servicio... ...que tenga algún tipo de servicio... ...aquí dentro de la piscina... ...y los servicios pues tampoco están... ...en cualquier caso no se podrían utilizar... ...si estuviesen tampoco se podrían utilizar... ...y lo que tenemos es unos servicios portátiles... ...y un vestuario de emergencia... ...para algunos casos que pudieran ocurrir... ...pero en la piscina hay que venir con ropa de baño... ...y hay que irse con ropa de baño... ...para evitar contagios y contactos entre personas... ...el césped tenemos ya previsto... ...la construcción del bar nuevo... ...de los vestuarios nuevos... ...el cambio completamente del césped... ...incluso el revestimiento de la piscina... ...para el año que viene... ...pero este año ha sido imposible... ...no ha llegado a tiempo... ...con lo cual el césped hay partes... ...que están estupendamente... ...como podemos ver allí en el fondo... ...y hay otras partes que tienen... ...algunas calvas importantes... ...pero bueno hemos querido... ...a pesar de esos hándicaps... ...hemos decidido tirar para adelante... ...poder abrirlas... ...para que aquellos que quieran... ...que tengan necesidad de disfrutar de la piscina... ...que no tengan posibilidad de desplazarse a playas... ...o a otro sitio... ...pues que tengan esa posibilidad... ...además... ...con una demanda histórica que había... ...que era de un horario ampliado... ...y el horario empieza a las 12 y media... ...y termina creo que es a las 8 y media de la tarde... ...9... ...con horas de nado... ...eh... ...para nado libre por la mañana... ...antes del inicio de las 12 y media... ...con lo cual hemos ampliado el horario... ...hemos dado cobertura a una demanda... ...de otros veranos... ...y esperamos pues bueno... ...que todas aquellas personas... ...que tengan necesidad... ...y quieran disfrutar de la piscina... ...pues que va a estar en perfecto estado... ...para que puedan... ...puedan venir a disfrutar de ella... ...además tenemos que decir... ...que también tiene que enviar... ...tice cuenta con la piscina cubierta... ...que también estará en uso... ...no, no, la piscina cubierta... ...hasta el mes de octubre... ...no entra en uso... ...la piscina cubierta se clausuró... ...por tema de los contagios del COVID... ...y la piscina cubierta no permite... ...una apertura a media... ...cuando se habla tiene que ser... ...tiene que ser al 100%... ...y la fecha prevista para el inicio... ...de la apertura de la piscina cubierta... ...es para el 1 de octubre... ...otra iniciativa de la orientación... ...bonificar a los escolares... ...que han tenido un buen resultado académico... ...han sacado buenas notas... ...y se le ha dado un bono para la piscina ¿no? Sí, efectivamente... ...esto fue una iniciativa que... ...que la primera vez que ocurrió... ...la hizo el Ayuntamiento de Villaltín... ...después se ha compartido en otros municipios... ...con otros criterios... ...pero aquí mantenemos el criterio original... ...es que todos los chavales en edad escolar... ...que aprueben sus notas... ...que tengan aprobado todo aprobado el curso... ...pues les damos un premio del Ayuntamiento... ...con un bono para baños aquí en la piscina... ...a los que son de eso... ...tienen otro tipo de bono... ...en el que también incorporan pistas de pádel... ...pistas de tenis... ...y otro tipo de bonos de carácter deportivo... ...siempre con la condición... ...de que hayan aprobado todas las asignaturas... ...una cuestión incentivar a que los niños estudien... ...o por lo menos se esfuercen... ...para sacar un buen resultado ¿no? Dar un premio a aquellos que lo han hecho... ...bueno nada buen Luis... ...muchas gracias por atendernos... ...y esperemos que este año en la piscina... ...se lo pillan artinense... ...dentro de las medidas... ...que por supuesto nos da el COVID y pueda disfrutar... ...esa es la intención... ...eso es lo que queremos... ...y que puedan disfrutarlo... ...dentro de las medidas que nos dan... ...no sabemos cómo va a evolucionar las tasas... ...pero mientras que sea posible... ...pues vamos a intentar que esta herramienta... ...que es de uso y disfrute... ...pues que esté aquí para quien lo necesite... ...y que hoy apetece... ...porque ya hace un foro de justicia... ...damos fe de ello ¿eh? Bien, ya hemos visto las instalaciones de Villamartín... ...la piscina que se inaugura... ...la verdad para el disfrute de toda la población de la sierra... ...es maravilloso... ...la verdad que entran ganas de darse un chapuzón... ...y después vamos a pasar ahora a una pequeña pausa... ...y enseguida volvemos con más datos COVID... ...tenemos información que dar sobre las vacunas... ...y algunas cosas más... ...enseguida volvemos. ... ... ... ... ... ... ... ... ...